Anunciamos que ha resultado electo del padrón de los maestros, de 197 maestros, se emitieron 166 votos efectivos fueron 154,92.77% y de los alumnos, con un padrón de 2.210 alumnos, se emitieron 1.734 votos 78.46%, efectivos 1.254 votos, en su valor del 72.31% Le hago entrega del acta correspondiente a su elección, ahí está el cómputo y está el acuerdo para efectos de constancia que ha obtenido ganado las elecciones para la Unidad Nacional de Asociación Sociales para el periodo 2015-2018